Hemos terminado ya el camino de Jesús hacia Jerusalén y el evangelista Lucas ya pone a Jesús en Jerusalén y es el ministerio público de Jesús en Jerusalén. Y en el capítulo 19, parte del capítulo 19 y el capítulo 20, el evangelio de Lucas me pone a Jesús en una confrontación, una confrontación con las autoridades de su época, con los saduceos, con los fariseos, con los maestros de la ley. Y el texto que hoy escuchamos cierra esa controversia o esas controversias que tuvo Jesús. Ya mañana iniciaremos el quinto y último discurso de Jesús que se llama el discurso escatológico o el discurso, el quinto no, el discurso escatológico que nos hablará del fin de los tiempos, mañana hablaremos de eso. Entonces con este pasaje cerramos como es el ministerio público de Jesús allí en Jerusalén de confrontación, de controversias. ¿Y qué nos dice el texto hoy? Son como varios, varios... Se me va la palabra, bueno, así que se la digo, cuando me acuerdo se los digo. El primer aspecto... ¿Varios? ¿Varios qué? ¿Aspectos? Aspectos, sí, pero hoy no son aspectos. Sí, son varios aspectos, pero que iremos profundizando, iremos profundizando. El primero es como lo superficial, ¿no? El buen Jesús está en el templo. Y entonces dice que alzando la mirada, vio que una viuda echaba dos reales. Es todo lo que eso ya significa, ¿no? Mujer y viuda. Es decir, desamparada, marginada, lo que ustedes quieran. Y también ve, por supuesto, que otros ricos echan muchas ofrenditas. Entonces, bien, ¿qué comienza a aparecer aquí? Comienza a aparecer la... Digámoslo así, o más bien, lo primero que aparece es la generosidad de esta persona, de la viuda. ¿Y por qué? Porque ella echa, dice el texto, lo que tenía para vivir. Entonces, el primer aspecto, la generosidad. A simple vista, primero, la generosidad. Y a veces nosotros, los seres humanos, fallamos un tricito en eso. ¿Y por qué? Porque somos un poquito calculadores. Y eso se ha ido extendiendo. Se ha hecho algo popular, digámoslo de esa manera. Todos hacemos presupuestos. La señora más sencilla hace un presupuesto. ¿Y por qué? Ella dice, bueno, tengo que recibir la mesadita o los pocos centavos, si es que los recibe también, es cierto, ¿no? Porque hay personas que asan y comen, y o asan y comen, asan y comen. Me van recibiendo y me van a gastar tanto. Pero bueno, si usted pronto recibe la mesadita y te dice, tengo que dejar esto para tal cosa, esto para tal cosa, para el agua, para la luz, para el teléfono. Y como decía ayer en la Eucaristía, me he dado cuenta, que en nuestro país, lamentablemente, la gente deja de comer para pagar servicios. Yo no sé si eso es lo más correcto. Si eso es lo justo. Porque el problema no es pagar los servicios, porque hay que pagarlos. Porque imagínense, le cortan el agua, la luz y el teléfono. Claro que en la costa, le cortan la luz, así usted haya pagado. Eso también es cierto. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que a veces, como lo decía ayer, el reinado del mundo esparce pobreza. Esparce pobreza. Genera pobreza. Que es todo lo contrario al reinado de Jesús. Pero, bueno, volvamos a nuestro texto. Entonces, ¿a qué aflora primero la generosidad? Esta mujer, hecha lo que tenía para vivir, es muy generosa. Desde su pobreza, desde su situación, desde su limitación, generosa en su ofrenda. Pero, profundicemos, segundo aspecto, profundicemos un tecito. ¿Qué es lo que esta mujer está haciendo? Dice el texto, como les decía, entregó todo lo que tenía para vivir. Es decir, el problema aquí no es la cantidad. El problema aquí es lo que el ser humano da. ¿Y qué es lo que da? Da de lo que tiene en el corazón. Es decir, la acción externa corresponde a una actitud del corazón. Eso es lo que quiero decir. La acción externa, dar lo que tenía. Es eco, corresponde a una actitud del corazón. En otras palabras, lo que tiene el corazón, eso es lo que entrega. De la abundancia del corazón, eso se desdobla en qué, en la cotidianidad, en lo que el ser humano hace, en lo que el ser humano obra, en lo que el ser humano dice, de lo que tiene en el corazón. Entonces, la pregunta estaría, ¿qué hay en el corazón del ser humano? Es decir, ¿cuál es la estructura interna del corazón del ser humano? Volvemos al problema inicial, o el problema fundamental, el corazón del ser humano. ¿Cómo hemos ido armando el corazón? Porque hoy me digo, de esas estructuras internas, de esas estructuras internas, corresponden, ¿qué? Nuestras acciones particulares. Es decir, obramos por lo que ustedes y yo estamos armados internamente. Y a eso entonces comienza a apuntar. De la pregunta que es, ¿y cómo tenemos armado el corazón? Uno a veces se queda en las cosas externas. Si bien eso puede ser importante. Mire, haga esto, no haga esto, no diga esto, no diga aquello, no diga... Y entonces, usted podría hacer una lista enorme de cosas que debería hacer o no debería hacer. Una lista enorme. Y eso es válido. Entonces, usted dice, bueno, ¿ante esto qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer esto, esto, esto. Y la lista podría seguir alargándose, alargándose. Oigo, eso puede ser importante. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental es apuntar a la raíz del problema. Voy a tratar de poner un ejemplo. Imagínese que usted tiene un árbol en su casa o esto y le está acabando la está acabando su casa y entonces llama al departamento aquí encargado y le dice, por favor, tómenme en este árbol. Entonces, ya hace en el estudio y dice, sí, definitivamente este árbol si se cae, mata a más yuno. Entonces, llegan y lo cortan. Y usted a los tres meses ve que retorna. Entonces, disimuladamente, tácate, le quita las ramitas. Y a los cinco meses usted ve que está quedando o qué? Retoñando y tácate. Entonces, usted puede pasarte toda la vida recortando y dele machete a todas las ramitas que le salga. O usted puede ir al problema de raíz y arrancar el árbol, digámoslo así, estoy poniendo o la mata, arrancarla de raíz. Eso es lo que quiero decir. Usted se puede quedar en las ramas cortando las ramitas y decir, haga esto, haga que yo haga lo otro. Y vuelvo y digo, eso es importante en un primer momento. Pero lo más importante es ir a la raíz del problema. ¿Qué es lo que usted lo está llevando a esa manera de obrar y de ser? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque si usted va a la raíz del problema, ya dejarán de crecer, ¿qué? Las ramitas. Así de sencillo. ¿Y cuál es la raíz del problema? A la cara y su meseta han chirriado como tiene corazón. ¿Cómo ha armado su corazón? Porque el problema no es decirle, váme a mi hijo, venga, para acá la platica. No. Usted la puede dar. El problema no es que la haya dado. El problema es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. es la actitud de la generosidad. Sea generoso. El Señor no está diciendo, mire, le voy a poner una tarifa. No, el Señor no está diciendo una tarifa. Te puede ir vender todo lo que tienen a hacer los pobres. Virgen Santa a otro pobre más en Colombia. Otro pobre más que queda de mercado. No, el Señor no quiere eso de por Dios, por favor. No. ¿Cuánto yo le diría? No. El Señor le dice, pues, allá usted. el problema es la actitud del corazón. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la estructura interna de su corazón? Y el Señor entonces nos dice, mire, tenga un corazón generoso. Tenga siempre un corazón generoso. Sepa. Haga su presupuesto. Pero yo puedo hacer mi presupuesto de una manera mexicata o puedo hacer mi presupuesto de hoy de un corazón generoso. Ya. Hago un paréntesis aquí. ¿Cuánto ustedes y yo deberíamos tener para ser felices? No me contesten. Porque usted llega y dice, bueno, esto, pero se acuerda de Pepita Pérez. Dice, ay, nosotros necesito más porque Pepita Pérez, porque me dice. Pero se acuerda que usted de pronto se anacletica. Entonces dice, no, no, por favor, anacletica. Otro, se acuerda. Y así, usted le va subiendo, le va subiendo, le va subiendo, le va subiendo y le sube la tarifa. ¿Cuánto usted debería tener para ser feliz? Y yo creo que de pronto poco. Poco. Y tercer y último escaño aquí en este proceso de ir profundizando y profundizando. Ya hemos llegado casi al centro o hemos llegado al centro de la cosa, el corazón del ser humano, el corazón del ser humano. ¿Cómo está armado el corazón del ser humano? ¿Y por qué eso es importante? Porque son dos cositas aquí en el tercer punto. La primera cosita, porque con la actitud de su corazón usted podrá construir humanidad o podrá destruir la humanidad con la actitud de su corazón. O usted ayuda y humaniza o usted hace todo lo contrario, oprime y destruye. Depende. Es decir, lo que está en riesgo en últimas es su propia vida y la vida del otro. En últimas. Su existencia es la que está en riesgo y el otro. ¿Y por qué? Imagínense que yo soy un chicato y yo tengo el poder. O yo lo oprimo a su merced o lo humanizo. No sé si me estoy claro. Lo oprimo. Es decir, lo exploto. Lo deshumanizo. No necesariamente todo lo legal es ético. Eso es así. No todo lo legal es ético. El salario mínimo, eso es legal. ¿Y quién vive con eso? Muchos colombianos también es cierto. Muchos colombianos. Eso también es cierto. Pero eso es lo justo. No me contesten ahí. El problema es la equidad. ¿Me explico? Ahí nos metemos en un problema que se llama la equidad. Entonces, usted tiene, usted descubre con la actitud de su corazón o destruye o humaniza. Pero recuerde, los que están en juego es usted y el otro. con la actitud de mi corazón. En estos días me pasó algo que me pareció curiosísimo. Porque a uno le pasan cosas curiosas en esta vida de mi corazón. Así de sencillo. Fui a una clínica, un hospital y lo voy a decir Medri, la antigua clínica San Pedro Claver y fui a ungir a un enfermo que estaba en cuidados intensivos. Y usted sabe que cuando uno está en cuidados intensivos es que está un tricito enfermo. Un tricito no más. Bueno, entonces yo llegué pues como cualquier parroquienito, no sé, yo me acerqué allá de la entrada y le dije, no sé, mire, voy para cuidados intensivos. Ah, bueno, y va con mi queje. Voy a cuidados intensivos a colocarle los santos solos. A eso vaya y no sé qué se dice, hermano, esto es, y comenzó a complicarse la cosa. Bueno, vaya ya a esa ventanilla primera y comete con su caso. Yo entonces cogí mi librito, mi estola y mi aceite y me fui para la primera ventanilla donde estaba. Yo no tengo corona y oro, eso también es cierto. Yo, por ejemplo, voy aquí al banco y la señora, si los señores me conocen, padre, siga, no, yo estoy bien aquí haciendo fila. ¿Quién soy yo para pasar por encima de los demás? Padre, siga, no sé qué, no, no, no. A veces el gerente o la señora, padre, cuando usted necesita algún gente, siga tranquilo, que habla, aquí estoy bien, yo voy haciendo filita. Cuando yo entro en el transmilenio, bueno, a eso que uno llama fila, uno también le hace fila a eso que llama fila, o qué, o qué, eso es una chichonera, por favor. Y eso es así, pero bueno, yo procuro no pasar por encima de nadie, porque eso sí, bailan carteras, tacones, pelucas, eso es terrible, eso cuando uno entra allá, pero bueno, bendito sea Dios. Bueno, entonces yo me fui para Lala, le dije, disculpe señor, es que vengo a colocarle los antosodios a una persona en cuidados intensivos, tan poquito delicado de salud, muchísimo. Pues no, aquí independientemente la persona que llegue y vaya a hacer cualquier oficio tiene que esperar y hasta las 11 y no sé qué, se dice no, yo quedé el plato. Entonces yo me volví a donde la otra niña, a donde yo había comenzado la cosa, mire, suma ustedes que me dicen, pues vaya a ver si por urgencia lo dejan entrar, yo cogí mi biurito, mi aceite, mi estado y me fui para urgencia, mire, discúlpame, es que aquí hay una persona en cuidados intensivos salida de la calle, bueno, todas esas vueltas que hay que dar, ya, para recortarles el cuento, pues no pude entrar. Y ya, entonces que me tocó pues coger esto y me fui. Ya decía, como dice la palabra, si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? ¿qué no harán con el seco? Si eso es uno que es de sacerdote y tal cosa, ¿qué no harán con el pobre tipo de ruana? Pero esa es la realidad. Se da de lo que se tiene en el corazón. Y dando lo que se tiene en el corazón se arma toda una cultura. No sé si me voy a entender, se arma una cultura, una cultura o que humaniza o que deshumaniza. Y en últimas, la segunda cosita que les iba a decir, que estamos en el tercer escalo ahí, en últimas es descubrir que la vida está en manos del Señor. Es eso. Su vida y mi vida en últimas está en manos del Señor. Vea qué es lo que está haciendo esta viuda. Ella comprende, ella ha entendido, ella ha comprendido que en últimas su existencia está en las manos de Dios. Y el echar esas dos moneditas que significa yo pongo mi existencia en las manos de Dios. En últimas es eso. Se vive ahí, de la mano de Dios, de la mano de Dios, de la confianza de Dios. Entonces, fueron como varias cosas que fuimos profundizando. Primero, descubrir ahí una generosidad del corazón de una mujer. Pero un trecito más. Eso depende, eso es eco, eso corresponde, esa actitud corresponde a qué? A una actitud del corazón del ser humano. Una estructura interna del ser humano. Que lleva a qué? A tercera cosita, a dos cositas. Uno, a descubrir que la estructura de mi corazón o humaniza o destruye y descubrir en últimas que su vida y mi vida están puestas en las manos del Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a transformar el corazón y ayúdanos a descubrir que en últimas nuestra vida depende de Ti. Que nuestra vida está puesta en Tus manos. Que Tú eres nuestra única seguridad, Jesús. Ayúdanos a desarticular todo aquello que no sea Tuyo y que esté en nuestro corazón. ayúdanos a humanizar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a orar, a ser generosos en la existencia y que nuestro orar, nuestra generosidad del corazón ayude a humanizar, ayude a construir a los demás. Bendice este día, bendice nuestro trabajo, el hogar, la familia, los negocios, los proyectos. Bendice a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Ayúdanos, Señor Jesús.